Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a... me voy a rezar, sí, porque el otro día os mostré cómo estaba este álbum catastrófico, el de Budapest, y bueno, pues me quedé desde entonces con la espinita clavada que quería hacer algunas correcciones, y es lo que voy a hacer hoy. Voy a postraros la parte horrorosa y el cambio, o sea, el de patito feo a cisne. Bueno, las dos primeras páginas de sastre que tenemos que arreglar son estas, estas dos, que como os comenté en el vídeo anterior, pues estos papeles compiten entre sí y se ve caótico, no ni hablar. Entonces la solución era crear una página de transición, por eso despegué este borde para poder pegar una página de transición, que va a ser esta, la voy a poner aquí, luego aquí pondré este papel, y como es la primera página del álbum, pues una foto de presentación del álbum, que como es el viaje de Budapest, he pensado en esta foto que es preciosa, y los tonos azules le van perfectos, y luego he troquelado en cartulina color craft, pero dándole volumen con cartulina azul. Aparentemente no se ve, pero le da un efecto de sombra en azul y crea un contraste muy bonito. Y bueno, pues aquí pondré la palabra Budapest, el nombre de la ciudad. Y el resultado va a ser... Aquí le he puesto unos tiradores, y este pequeño detalle de poner este mismo papel aquí, que aquí, aunque sea así de pequeñito, engañamos a la vista y creamos cierta uniformidad. Os voy a ir dando pequeños tips, o al menos cosas que yo creo que funcionan, y que he ido utilizando a lo largo de la decoración del álbum. Ya para empezar, el hilo conductor que he escogido es el color azul. A lo largo de todo el álbum iréis viendo que se repite el color azul, porque de esta manera va a estar unificado. Este es el agregado, y aquí, como os dije, he puesto la foto y las letras troqueladas en cartulina color craft, y le he dado volumen con cartulina, varias capas de cartulina color azul. Y en el interior de la cortada, lo que he hecho es, he troquelado varios círculos, le he puesto aquí un manguito para simular una lupa, he ampliado, he hecho una copia ampliada de esta parte del mapa donde está el hotel. Incluso ahí está el garabato que suelen hacer los recepcionistas del hotel cuando están indicando primero el hotel para que sepas cómo volver. Aquí en la esquina he puesto un bolsillito y este par de etiquetas, que lo mismo sobran, pero bueno, ahí están. Bueno, pues ahora que hemos agregado en la página esta intermedia, la situación original del álbum era este, la decoración del álbum, y lo que tenemos que mejorar es estas dos caras. Decoré finalmente el bolsillo, le puse un papel decorado en este color, un tarjetón, y este es un círculo troquelado que me sobró de algo, lo puse aquí, que es del mismo color de papel, del mismo diseño, pero visualmente corta lo liso que es el papel porque aquí hay una figura troquelada. Y he metido ahí unas etiquetitas que están pegadas, solamente es decoración. Y en el lado izquierdo es una solapa sencilla, pero este corte que tiene aquí con esta forma circular lo hace especial. Y otro detalle que tiene esta página es, como veis, la cartulina de fondo es azul y encima la estructura también es de la misma cartulina color azul. Pero aquí he troquelado un pespunte con estas formas. Creo yo que visualmente ayuda a diferenciar una zona de otra o le crea un límite a esta zona, sutil, pero está. Ahora, segundo tip de decoración, o cosas que suelo hacer. Cuando decoramos dos páginas enfrentadas, aunque utilicemos papeles distintos que de alguna forma están coordinados o no, porque mirad, este no tiene absolutamente nada que ver con este. Incluso el tono este rojo yo diría que no es el mismo del fondo de este papel. Pero lo que he hecho es que este papel aparezca también, aunque sea en un pequeño detalle, en este lado. Visualmente ya lo hace una unidad. Y también está aquí en este bordecito mínimo, en estos detallitos azules, es el mismo azul de la cartulina de aquí de al lado. En esta página de aquí, lo primero que hice fue despegar el rectángulo que había aquí, que además tenía volumen y era muy vasto. Y lo sustituí por esta cartulina, perdón, este papel decorado en este tono más suave. Y aquí, si observáis, tiene el pespunte así en forma de onda y luego pegado el avión con cierto volumen, un troquelado de un avión. Pues aquí, siguiendo la trayectoria. ¿Veis? Aquí, a esta trayectoria me refiero, que es un troquel de pespunte, no corta, solamente pespuntea. Y bueno, pues mi intención es cuando consiga el troquel, porque no quiero hacer la mano o porque no es en el mismo acabado, ponerle aquí esas banderolas típicas que suelen llevar los aviones con mensajes. Bueno, pues típicas, digo yo que suelen. Estas aviones que llevan publicidad a veces con unas banderolas, pues eso, a eso me refiero. Otra cosa que hice es que en el anterior, en la versión anterior, se sacaban los billetes por aquí. Y el cambio que he hecho es abrir el bolsillo así, la funda. De esta manera, pues se sacan los billetes fácilmente. Aquí abajo no he decorado, porque como van cubiertos los billetes, pues no me importa que se vea la cinta de doble cara un poco. Y aquí debajo, que lo he dejado exactamente igual. Bueno, no, aquí hay un bolsillo. Lo que he hecho es quitar ese bolsillo, despegarlo y ponerle dos cartulinas de color liso, donde se puede pegar una foto o una frase. Soy más partidaria de frase aquí que de foto, o alguna pequeña imagen. Bueno, pues eso ya lo veré más adelante. Y este es el gran cambio que tuvo esta página. La página de al lado, decoré con papel estos bolsillos, que inicialmente los tenía estos tres en bruto, en cartulina color craft. Y bueno, pues ahí puse estos tres papeles, que como veis, se repiten. Bien, este de aquí está aquí, este de aquí está aquí, el azul también está aquí, el blanco está aquí, y crea uniformidad. Y luego también iba a decorar este bolsillo con este papel, pero al final, que es el que se contrapone con el del lado izquierdo, con este. Pero finalmente lo veía muy cargado, así que decidí hacer un bolsillito aquí, donde meto esta foto, que antes la tenía con borde gris, pues le he dejado con borde blanco únicamente, y la he metido en este nuevo bolsillo. La etiqueta la he pegado aquí, la que estaba sujetando antes la foto, y prácticamente no ha habido mayor cambio, pero en la unidad se ve mucho mejor. Aquí lo que he hecho es un bolsillo, cortado así en diagonal, que va sujeto con este elemento giratorio, y ahí he metido el mapa, el plano de la ciudad. Se puede meter cualquier cosa, pero bueno, que he metido el plano de la ciudad. Y además, este azul de la foto de aquí, del plano, pues me ayuda, porque va bien con el resto de los papeles decorados de la colección. Esto ya os lo había adelantado, lo que hice fue poner cartulina blanca detrás de la foto, aquí detrás de la etiqueta, cartulina azul, para que destaque un poquito más. Lo que sí, voy a poner luego una esquinera, para que me sujete los dos acetatos y no se abran, en este papel, justo aquí en la esquina, y va a quedar bien. Solamente en esta esquina, no creo que lo ponga aquí en la parte de arriba. La cartulina blanca de aquí la he decorado con este papel, no se repite en ninguna parte de este otro lado, pero la intención es luego poner un recuadro de cartulina blanca, o sea que va a quedar solamente un poquito, un bordecito pequeño. Esto lo dejé exactamente igual, no hice ningún cambio. Bueno, este es un bolsillo. Cuando esté decorando, pues ya meteré el tarjetón que considero oportuno. Esto tenemos que renovarlo totalmente. En la siguiente página, sencilla. Solo he pegado el papel, estos papeles que son preciosos, son de mis favoritos. Este azul, como os he dicho antes, se va repitiendo el azul a lo largo de todo el álbum. Y básicamente escogí el color azul porque este fue mi papel favorito desde el principio. Me encanta este papel, es precioso. El azul, este añil, es una maravilla. Este es un bolsillo. Ya lo sabéis, le gusta el papel decorado. Aquí un tirador que va en el azul, se contrapone. Aquí ya entra otro papel decorado. Tapé la frase esta que no venía a cuento, que era la tarjeta esta de otra colección que ponía una frase en foil dorado. Y de este lado, esta mantuve lo que había, la foto, solamente que le he puesto un tirador. ¿Veis? Que se repite el papel decorado. Y puse aquí lo que es, ¿no? La basílica. Aquí, esto es un bolsillo. Y ya estáis. ¡Como no! Y ya estáis. en la página de la izquierda prácticamente quedó exactamente igual puse el título en letras con cartulina color craft tienen volumen, parlamento el hecho de que haya puesto la T y la R así no es que no me cupiese poniéndolo todo recto sino que me gusta más así parece que le da más movimiento, más juego que si lo hubiese puesto todo alineado y aquí debajo he pegado la entrada al parlamento y esto lo he mantenido exactamente igual la cascada en el lado de la derecha esta estructura nuevamente esta es la página dedicada a la ópera le puse papel decorado tapando los imanes que antes se veían y ya está y luego aquí el bolsillo lo mantuve donde he metido la programación de la ópera que me dieron cuando fui he troquelado aquí las letras con volumen la palabra ópera aquí tengo las cascadas simples y ya está 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 aquí tengo las cascadas simples para las fotos del funicular las he mantenido únicamente he decorado estas dos primeras con este papel que se repite en este otro lado este papel se repite en este lado y bueno este de aquí aquí la palabra funicular y el color que le he puesto es el de este papel estas dos páginas son unas solapitas aquí sencillas y luego en este lado de aquí he puesto estas dos solapas y mirad a pesar de que este papel es bastante tiene bastante decoración y lo mismo este de aquí es bastante cargado en cuanto a decoración pero al ser los tonos tan suaves y difuminados pues a mi gusto quedan perfectamente bien le he dado ahí un toquecito de contraste en los tiradores con el azul que se va repitiendo a lo largo de todo el álbum en estas dos páginas que llevan el mismo tipo de estructura y en los que he contrapuesto este papel decorado el azul y este otro celeste que básicamente tienen los mismos motivos que son estas ilustraciones de edificios y así muy difuminados y luego cartulina color tag para romper un poco tanta la monotonía de tanto azul y en estas páginas de color azul es donde voy a poner las fotos o la foto bueno, que está dedicada al crucero por el Danubio y ya estamos terminando en estas dos páginas al despegar los sobres estos que os mostré en el álbum inicial que me gustaban del hotel y tal pues se destrozaron en papel delicado y se hizo conseguir rescatar esto de aquí y otro cachito más de otro bueno, pues lo que hice es hacer una especie de estos separadores de oficina y creé un bolsillo ¿veis? aquí he puesto unos tarjetones aquí he roto para que no quede todo el papel liso sin mayor cosa tenía un resto de cartulita un triángulo de cartulina que me sobró de algo de papel decorado perdón que me sobró de algo y lo he pegado aquí y de este lado ya tenía en su día decorada esta página así que lo que hice fue una banda de cartulina color black para crear un colgante donde meter este tarjetón y el tarjetón que es todo craft le he puesto aquí detrás este papel que es el mismo que está aquí entonces la uniformidad la creo con ese círculo por detrás que es un pequeño detalle luego este papel y este azul de aquí ¡Gracias! 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 bueno, ¿qué os ha parecido? ya veis que en el scrap todo tiene solución y si no todo el 99,9% de las cosas tiene solución seguro Lo único es no perder de vista estas pautas de mantener siempre una armonía, que haya una línea que nos lleve desde el principio a fin del proyecto, que lo unifique, el famoso hilo conductor. Luego, pues los tips, las pautas que he ido soltando a lo largo del vídeo, el unificar, los pequeños detalles. Entonces, lo básico, lo fundamental, es que no se nos vaya, que los ojos no se nos vuelvan locos cuando vemos un proyecto, que no sepamos dónde mirar, que no hay armonía. De eso se trata, de conseguir armonía. Espero haberme explicado más o menos bien, espero que os haya gustado el álbum. Ahora sí que me siento identificada con este álbum, como también ya lo he dicho en algún vídeo, ya siento que es mío, porque antes... no. Y nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta, dejádmela en los comentarios. Yo, como siempre, encantada de leerlos y de contestaros, que siempre os contesto. Suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Dadle me gusta al vídeo, compartidlo, lo que queráis. Y conmigo será hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!